De todos me quedo con los que no se esconden detrás de su sombra, de su marchita sonrisa y de sus rencores infestos. De todos pido la mano a los huertos, a la papa, a los gusanos y al injerto, pido sin exigir. De todos me quedo con los ruidosos de la esquina, con los ausentes de la otra esquina, pero nunca con los de mueca retraída, nunca con los que exhalan palabras masticadas antes de entrar en los dominios del viento. De todos la herida abierta en la rodilla, el fuego batiéndose en la espina y el minero que se limpia el culo con las noticias. De todos la madre que somos todos cuando parimos un árbol, una casa en los aires para las aves y una barca en los otros para ir por ellos sin descanso. De todos, todo, salvo el engaño y la samurada por vigilia.